Hoy tenemos muchos casos en el azar para contestar concretamente 14 casos que han llegado a través del portal www.micondominio.com Tenemos una invitación que hacerles para un encuentro nacional virtual multiplataformas y cuando usted diga, don Juan Eleazar El espacio es completamente suyo y de todos los condivinios del país, de todas las comunidades Entonces, la vecina Tibisay Carvajal nos pregunta, ¿es cierto que el documento de condominio está por encima de la ley de propiedad horizontal? Recuerden, documento de condominio por encima de la ley de propiedad horizontal y si una asamblea, las decisiones pueden estar por encima del documento de condominio y de la ley de propiedad horizontal Entonces, hicimos un gráfico para la vecina Tibisay Carvajal que nos escribió desde el portal Mire vecina, esto se llama la pirámide de Kelsen, esto es algo que ven los muchachos cuando están en primer año de derecho Esto deberíamos saberlo, saben todos los venezolanos, todos los ciudadanos para el tema del ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos Aquí nos enseña cómo está organizado, cómo es el ordenamiento jurídico, qué prela, cuál es el orden de importancia en la legislación venezolana Y vemos que por encima de todo está la constitución, en nuestro caso una constitución que reconoce también que los acuerdos, los pactos internacionales puedan tener condición constitucional Entonces, lo primero, la constitución, ninguna de las normas que esté por debajo puede ir, eso es lo que usted ha oído, no, eso es inconstitucional Bueno, a eso se refiere, luego están las leyes, las leyes pueden ser orgánicas o pueden ser ordinarias Las orgánicas tienen una organicidad, tienen una dependencia, una relación directa con el ordenamiento constitucional Y las ordinarias de cualquier naturaleza, usted va a reconocer las leyes ordinarias porque son, bueno, las leyes orgánicas porque dicen orgánica ¿Por qué las ordinarias? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen ordinarias? Bueno, yo conozco mucha gente de ordinarias y no se los digo Entonces usted no le diga eso a la ley ordinaria, simplemente es una ley, es el caso de la ley de propiedad horizontal Y los estados hacen sus propias leyes también, ese es el caso que vamos a conversar hoy de la ley que está proponiendo la gobernación de Miranda sobre condominio Están las ordenanzas, este aquí en azulito, que regulan los municipios Luego está el documento de condominio que es el que se emite, es como la carta de nacimiento del condominio en el que usted habita Y luego más abajo están las decisiones de la comunidad, aquí está respondida su pregunta ¿Qué está por encima de todo? La ley de propiedad horizontal, por encima del documento de condominio Salvo en algunos artículos que la propia ley cede su vigencia en pro del documento de condominio Pero está especificado allí en esos artículos Esto quien quiera nos lo pide, nos escribe al www.micondominio.com y se lo podemos enviar Esa es la pregunta, esa es la pregunta de Tibisay Carvajal y nos vamos a la número 2 Que es la pregunta de Ángel Yardinela Ángel nos pregunta que él tiene un año ya desocupado su apartamento Y bueno, que hay una serie de reparaciones, de mantenimientos, el bote de basura, el agua Que bueno, que todos lo están decidiendo allí en la comunidad Y que si es correcto el cobro que se le hace a él El resto de los gastos ordinarios y extraordinarios sí los está asumiendo Pero estos gastos de condominio Mira, Ángel, lo que está haciendo la Junta de Condominio es que está preservando el valor de la propiedad de todos los vecinos Está cuidando, sabes, gastos de mantenimiento, gastos regulares, Juan Ángel Azar A lo mejor en un momento dado gastos de inversión, de reparación Y todos tenemos que correr con ese gasto Así tú, ah, tú tomaste la decisión de que no vas a estar allí por un año Bueno, no es, o sea, eso no te va a... Sigue siendo como el responsable Claro, sí, porque es que todo eso se está haciendo en beneficio de tu propiedad Es bueno que en esa comunidad puedan crear un grupo de WhatsApp O de correo electrónico si tú estás en el exterior Bueno, para que pueda fluir por una de esas dos vías La información y que tú tengas la oportunidad de, bueno, de estar al día, de opinar Pero sí tienes la obligación de hacer esa cancelación La pregunta número tres es la de la señora Glenda Bello Eh... Glenda, haz que Glenda Bello nos hace dos preguntas Ahí está ¿Es posible cortar el agua y la luz a los propietarios morosos que no pagan el condominio? Vamos a hacerle la respuesta Se la vamos a hacer aquí, Juan, en el azar, en vivo A la señora Glenda Mire, señora Glenda Le vamos a... ¿Es posible cortarle el agua a los vecinos que están morosos? O a lo mejor desactivar el ascensor O a lo mejor impedirles el ingreso por usar el portón eléctrico No, radicalmente no, señora Glenda No se puede cortar, usted no le puede cortar el agua Ni la electricidad, ni impedirle el uso del ascensor ni de las áreas comunes Usted se puede meter en un problema como vecina Y más aún como junta de condominio Con consecuencias civiles y en algunos casos hasta penales Si toma la justicia en sus manos Nosotros no lo podemos hacer Contra los morosos o las personas que tienen mala conducta Tenemos una galería de recursos que podemos utilizar en el condominio Pero no podemos tomar la ley en nuestras manos y no podemos cortar el servicio Luego vamos con el señor Fidel Centeno Fidel nos pregunta si la junta puede... Ajá, en su comunidad, Juan, en el azar, mira, ahí está La junta de condominio puede decidir distribuir la deuda de los morosos entre los solventes Mira, no, la junta de condominio no puede tomar esa decisión ¿Qué tiene que hacer? Imagínate tú en la comunidad, ¿no? Dicen, bueno, hay un grupo de vecinos que no han pagado Vamos a hacer algo, vamos a repetir esa deuda entre ustedes Ustedes la pagan y así logramos la solvencia económica Yo entiendo la buena intención O sea, ¿cómo hacemos para cerrar el hueco negro que tenemos allí? Porque tenemos unos morosos Pero no a los vecinos de ese condominio Ahí hay que conversar, hay que evaluar la situación Y seguramente Fidel va a estar interesado en ayudar Es decir, bueno, ¿cómo está la situación, Juan, en el azar, de cada apartamento? ¿Te acuerdas cuando hablábamos al comienzo de la sección del censo, del directorio? Que tú, como líder de la comunidad, como promotor Tienes que tener una especie de radiografía de tu condominio ¿Qué edad tiene ese vecino? Si está trabajando, si vive de la fundación Mis Hijos y la pensión Si tiene un ingreso desde el exterior ¿Cómo es su realidad socioeconómica para tú ponerte en su situación? ¿Qué puede hacer la junta? Plantear, eso sí lo puede hacer, lo deberían hacer, Fidel Plantearle el caso a los vecinos y buscar juntos soluciones A lo mejor, ustedes terminan decidiendo entre todos Hacer un fondo y hacerle ese préstamo a los vecinos Pero no puede ser obligado Así que tu pregunta tiene mucho sentido Oraima Ríos, es la siguiente pregunta ¿Se puede elegir una junta con el presidente y los vocales ausentes? Oraima, 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 Oraima Ríos, aquí está Vamos a unir la pregunta de Oraima Ríos, que es la número 5 Con la número 6, que es la de Glenda Bello Glenda nos dice, ¿se puede hacer una asamblea en esta época? Y Oraima nos pregunta, ¿se puede elegir una junta presidente y vocales ausentes en esta época? La respuesta para las dos es que sí La respuesta está en el artículo 23 No solamente no es necesario hacer asamblea en este momento Es que no está indicado que usted haga una asamblea Recuerde lo que anunció ayer el Ejecutivo Nacional Estamos en una situación compleja en diferentes lugares del país Especialmente en el área metropolitana y en Miranda De mucha gravedad la circunstancia Entonces usted se puede amparar en el artículo 23 Que permite que a través de la carta consulta Usted tome decisiones que tienen el mismo peso legal que la de las asambleas Y la puede hacer usando la ley de firmas y datos electrónicos Y pueda terminarla haciendo por correo electrónico O métase en el portal de micondominio.com Vea el software que se llama Vecindario Y ahí hay una posibilidad de que usted realice Esas consultas jurídicamente válidas Sin moverse de su casa, sin tener que hacer una reunión Lo que no podemos hacer es dar como válida una decisión Que se tome consultando a los vecinos vía WhatsApp El WhatsApp es una referencia Pero no nos permite tomar una decisión formal jurídicamente hablando Que no tiene el respaldo en este caso Correcto, correcto Y puede perfectamente ser Sí, puede ser recurrida, puede ser demandada por un vecino Entonces todo lo que hiciste no tuvo sentido Además, úsala como un referente Si hemos dicho que es extraordinario como eso Pero después haces tu carta consulta Y la puedes pasar Te pones tus guantes, te pones tu tapabocas Llevas tú, alguien se llevó mi alcoholcito Llevas tú spray con alcohol Y vas utilizando, aquí tienes lápiz Utilice usted su lápiz Hay que tener todas estas previsiones Pero no hay que, aquí está No se puede renunciar a la participación de los vecinos Y a tomar las decisiones como tienen que ser Sin hacer asamblea En este momento, ¿para qué vamos a hacer asamblea? ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Sí, nos quedamos allí en la pregunta de Gustavo Briseño ¿Te parece? Vamos al corte Vamos a la pausa ¿Qué tenemos en la próxima parte? ¿Despide tú esta pausa? Vamos a hacer la pausa Tenemos la alianza de El Solidario de la Televisión Con nuestro amigo y hermano Elías Santana de Mi Condominio.com Quédese con nosotros Y sigue escribiendo Siga usted participando y consultando Las redes sociales de Elías Santana www.micondominio.com Ese es el lugar de los acontecimientos Usted se mete en el portal Se mete a través de su teléfono Se mete a través de su computador O si no Arroba mi condominio.com En Twitter En Twitter damos mucha información interesante Y también en nuestro Instagram Y tenemos una cuenta en Facebook Y arroba eliasantana-be Para la figura que vamos a comentar ahora La de los promotores Que quiero hacer pues Tener un contacto directo Con cada una de las personas Que se quieran sumar Para lo que vamos a hablar al regreso Que es del Encuentro Nacional De Juntas de Condominio Que será este sábado 18 de julio El Encuentro Nacional